Gracias a todos por venir Esto es lo que hacemos Cuando comenzamos no teníamos fondos Y empezamos Para recaluar fondos Y por 10 años recorrimos bastante dinero Y gracias a Dios cuando cerraron El Instituto Jaime me dijo Porque yo no quería hacer esto más No te vas a retirar, tú tienes que seguir ahora Y este es el tercer evento Que hacemos Y ha sido muy acertado, todo el mundo está llamando Mucha gente no ha comprado Porque no había espacio Así que tengo dos amigos Muy invitados aquí Al señor José Concepción Expresidente del Banco El Ocho en la parte José Maca, la gente Qué hombre, todo el mundo aquí Y el otro es el señor Prado El dueño del TELES Miami También que nos dio Así que bueno Pepe, encantado tenerte aquí Este es un buen personaje Si ustedes creen que 50 años, 10 meses Y 10 y ya Jarlín es cubana Pero tú no eres de Camagüey Él sí es de Camagüey ¿Dónde tú eres? Yo de La Habana Tú eres de La Habana Tú eres de La Habana Tú eres de La Habana Ahí donde está Hay lo grande Romero Y lo grande Música Yo creo que no hay un polo Un chuba que ha dado Música Importante Y no podemos contar Que ya Más humbera Más humbera Es que cuando No toca Música Bueno, caballero Antes de empezar Hay un periodista Que hay que mencionar De una revista Porque ya no nos dejó Venir aquí Porque no hay presupuesto Pero eso Ok Yo tengo mi esposa aquí Que es la que toma Fotógrafo Y Salvador Lévez Que es cantante Salvador Que hace Mira Este señor Fue cantante De la Oquesta Néstor Guárter Y fue actor De la Oquesta Y fue actor De la Oquesta Y fue actor 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 Antes de empezar Les voy a poner La medalla Porque quiero Que la fotografía Que Bueno, antes Le poníamos La medalla Al principio Porque los fotógrafos Se tenían Que ir corriendo Pero como no hay fotógrafos Ahora nos vamos A tomar el tiempo Vamos a empezar Con Este es el primero De Marlene Turquí Como un chance Así Darlin Darlin Yo lo puse en Facebook Como Darlin Y me hicieron cambiar Para Marlene Así que Y se llama Darlin Bueno Oye Ha sido un placer Ustedes se lo ha ganado Llevan más de 20 años Aquí Trabajando Y llevando Aplausos 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 El que le gusten Las contraranzas Andrés y la esposa Hicieron un disco De contraranzas Con un masterpiece Ok Únicamente Match by Marco Ruth Realizo Y fue el director musical De I Love Lucy Muy amigo De Santiago Cuba También Que fue Uno de los que Compuso I Love Lucy La opción Que se acaba Para toda La Entonces Aquí tenemos Andrés Turquí Estamos poniendo Los jóvenes Primero Esto Es una sorpresa Porque Es que ellos Se lo merecen Y como nunca Lo podría coger En ningún lugar Entonces Estamos poniendo Aplausos Y tiene un disco De las canciones Únicas Cubanas Como la belleza Tambúas Así que Quien quiera comprar En este momento En este momento Ustedes lo van Mitiendo en este momento O sea Ahora Tienen que volverlo a hacer Bueno Y este Esta es la última Que esto se le está Cóstumamente A la doctora Y a la Coral Cubana Así que Aplausos 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 En nombre de Carmita Ríos Aplausos Aplausos La entrevista Habrá 45 minutos Quizás Quizás como son tres Nos vamos a ver Un poquito más Pero después Ustedes Háganle Todas las preguntas Que quieran Ok No muy personal Pero pueden hacer Todo Aplausos 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 Si Ella nació en Valencia Se va para Cuba A los cinco años Y comenzó A los catorce años Como alumna De la Dominica Americana Como profesora De música No, no, no Rock De la Dominica Americana Y entonces Ella Lo que hace Que ella era estudiante A los catorce años La hacen también Profesora De la Dominica Americana Americana Porque La madre De ella Era profesora La madre Era profesora De la Dominica Americana Y como ella Desde chiquitita Estudiaba música Con su mamá Con su mamá Había estudiado En el Conservatorio De Madrid Y ella se había Graduado de allí Y además Ella también Dirigía El texto La mamá Era muy Muy musical Y ella Enseñó A Carmita Y Carmita Ya era maestra A los catorce años Era alumna Es más En un programa De televisión A la Confil Y la única Abrazón Que la dejaron Ir a ella Era porque Era porque La moja No quería Que fueran Y fueran Porque Camita La llevó Y era maestra Entonces Era jovencita Pero la dejaron Ir Y participaron En el No sé Ustedes Si fue Que la Confil ¿Alguno Ustedes Se puede Ir ¿Alguno Ese fue El principio De Carmita Como directora O sea Ella era maestra De música Del colegio Y no la dejaron A la monja Salir Del colegio A hacer Ninguna actividad Entonces invitan A las cantantes Del colegio A que vayan A la mujer Y la monja Como ella no podía Dice Mira Carmita Yo te voy a ayudar Un poco Para que tú vayas Y la dirijas Que al ser Carmita Salir Y ser la directora De ese grupo Le entusiasmó Y le encantó Lo optimidad Que estaba haciendo Y de su Felicidio De su carrera De entrega A la monja Y después le invitaron A una fila De shows También Como tanta gente La vio en la televisión Entonces También Cuéntame Cuando ella empezó A dirigir El coro De la beneficencia Ah, eso es cómico Resulta ser Que Carmita Dirigía Coros En todos los lugares De Pobre Todos los lugares Pobres El San Lorenzo En distintos lugares Pobres Entonces llega Y ella Iba con su grupo A cantar A la beneficencia Y después Que terminaron De cantar Vio que los muchachos Se agruparon En un lugar Dice A ustedes Me gustaría Que yo les montara Un coro Aquí Y Ay, sí Entonces fue A preguntar Sobre la monja Dice Mira Es que aquí Los muchachos Nunca se unen Con las muchachas Lo hacen muy difícil Dice Bueno Y si yo Y si ustedes Me pusieran una monja Para que cuidara Que Camita No aceptaba Muchas cosas Por no Ella tenía que llegar Así Pero hacía Muy suave Muy tierno Y con mucho cariño Y entonces Llegaba Y yo decía Y si ustedes Me ponen una monja Que ella Guarda Para que sea El chapeón Sí Para que esté bien Llegando Para que no vaya El reloj Y entonces Yo decía Ah, bueno Está bien Fue la primera Que se unieron Los muchachos Y las muchachas Y era un salón Abierto De la beneficencia Que había muchos Murciélagos Imagínense Una muchacha joven Viendo volar Murciélagos Si tú A un animato Le enseñas Que le tiene miedo Y entonces Se te guía Sí O sea Ella logró Su cometido De que hubiera Una coral Y la beneficencia Concesida De su esfuerzo Y cariño Porque camita Toda su vida Fue El tren a los Bueno Pero ahorita Vamos a entrar En el año 57 Ahí empieza Una coral Y luego Hasta el año 62 En realidad Son el 56 Roberto Hernández Que es ¿Está Roberto Por aquí? Sí Roberto Roberto Párate Todo 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 Un señor Programa Que En el 59 Ya se estaba Celebrando El tercer La reunión Del tercer año Del grupo Que se contaba Formando de la coral Pero en realidad Se formó Empezó En el 56 Pero oficialmente Yo creo que se consideró En el 57 Y fueron Jóvenes Del colegio De la Salle Y Muchísimas A la política De la Salle Yo soy de Belén Y eso no es No Todo Lo contrario Y mientras Tres De ellas Están En la Salle Y están Súper Contentas Con lo bien Que nos tratan Y lo Buenas Que son Esas Mujas Que tienen Un corazón Que de verdad Es que Ayuda A todos Que Quieren Que Ayuda Y lo hago Con mucho gusto Y lo digo De corso Déjame hacerte Una pregunta Roberto Tú no lo que Le conseguiste Es la bendición Papal A los 50 A ellos Sí Bueno Él no tiene contacto De los tirantes No Yo soy Profetante Soy metodista Pero soy miembro de horario De los caballeros de Colombia Así que Bueno vamos a Coger Ahora Vamos a empezar Con André André Es jamagoyano Desde Desde los 5 años Comenzaste Estudiar Estudiar Música Pero Lo pusieron A tocar piano Y que pasó Los maestros Se fueron Para la vanas Todos Y lo dejaron Embarcar Y entonces Se quedó Un maestro De guitarra ¿No me está? Y entonces Empezó a tocar La guitarra Y tuviste Por unos cuantos años Tocando la guitarra Una Y después ¿Cómo caes tú En el violín? En el violín Bueno A ver si me acuerdo Es imposible olvidarlo Y cuando nos hicieron Las pruebas De la examinación De entrada Al conservatorio La directora Los maestros Todo el mundo Quería que Fuera el violín Yo creo que Estaba asesinado En estudiar piano Yo no conocía el violín Significaba nada Para mí En ese momento Del instrumento Y entonces Entré en piano Pero luego Pasó esto Que acabo de relatar El hoy Que no sé Tampoco Cómo se enteró Y al final De ese año Que tuve que hacer Un poco de piano Un poco de guitarra Un poco de clases De corro De todo Porque no estaba Román Eso rey No me transfirieron A otra escuela Fue un año Muy difícil En ese año Perdí a mi abuelo Mis padres Cayeron presos Todo junto Y en la otra escuela Me quería pasar A El chelo Para el chelo Que lo conocía Menos que el violín No Violín Si no Para eso Lo que me impactó Fue que Realmente fue La personalidad De un maestro La personalidad Del maestro De los dos Gran rusos Pero el maestro ¿Cómo se llama El ruso Que vive Todavía Que vive en Rusia Emil Chalbache El maestro De violín Que fue el maestro De violín En aquel momento Era Una persona Excelente Un hombre De mucha Compasión De mucha ternura Yo no sé Porque estaba en Cuba Pero él estaba castigado Y el ruso Del chelo Era un tirano Me pegaba con el árbol Y todo eso No, no Violín Oye Déjame hacerte una pregunta Al entrar en el observatorio Pusió a la otra escuela De música en Camagüey ¿Cómo se llamaba eso? Si Bueno Al entrar en esta Que era la escuela Fuencial de arte Me estudié primero En Una pequeña escuelita Que se llamaba Luis Casas Romero Luis Casas Romero Sí ¿Vos qué hizo la segunda? Sí La escuela Sí La escuela La escuela de música Era de música Solamente No había dos Jartos Luis Casas Romero Si llegó a besar Y era En una casa En Luaces En la calle En Luaces En una casa Colonial Muy bonita De esas que mantenían Todavía Inclusive Todo Era aquella cocina Estilo español Con azulejos Y todo eso Y mi clase Que en aquel momento Era cuarto grado Estaba al lado De esa cocina En la mata de mango En el centro Donde abajo de ella Me pusieron varias veces De castigo Por hablador Venga vamos a la mata de mango Y imagínense Estar en una escuela Donde este hombre Es el que lleva el nombre De ella Así que Tenía que tener Buenos músicos Allí me imagino Sí Tenía buenos maestros La verdad ¿Cuáles maturos? Los maestros Todos cubanos Menos los coros No Ah Eso ahí en el conservatorio Acá eran todos Todos cubanos Ahí estaba una profesora De coro Que me dejó mucho Mi primera experiencia Con el canto Y con el coro Fue con esta profesora Que está aquí en Miami Ahora Se llama Mercedes Soto Y ha grabado Inclusive Ha hecho Unos CDs De De técnica vocal Para que la gente Aprenda solo A tener Técnica Y eso Son unos CDs Como de práctica Y eso Muy interesantes Y ella La primera Que me enseñó A respirar A respirar Para ponerse Con la patina No sobre los hombros La cantidad De cositas Y Todavía no las he aprendido Pero bueno Ya me lo he enseñado En nombre del conservatorio Que no nos lo has dicho Que es el conservatorio De Camagüey Bueno, este era Luis Casas Romero Y después la escuela Se llamaba La escuela provincial de arte De Camagüey Que ya formaba Parte de la red De estas escuelas Provinciales de arte Escuelas nacionales de arte Que se hizo en Cuba Acuérdense que todo esto es Post-Revolution Esto es después Yo nací en el 63 De manera que Muchas de las cosas Que ya la escuela Estaba fundada Yo tenía trayectoria Camagüey Taco natural Cuando yo nací Tenían cuánto Seis años No Sí Sí Casi de 57 A 67 Dalí Dame ahora tú Los comienzos Tú y la música Tú sabías Del principio Que ibas a hacer ¿Qué tú querías hacer Cuando era chiquita Bailarina Pero con este cuerpito Cómo no Y entonces A los 5 años Tú comenzaste también Los estudios piano Bueno Yo a veces sí A los 6 años A los 6 años El problema era Que A mí me gustaba mucho bailar Bueno Me gusta mucho bailar Según mi mamá Yo primero Empecé a bailar Que caminaba Yo me anacaba Así que se me movía Pero Siempre me gustó Mucho bailar Ese era mi suerte Pero En Cuba Como siempre Tú tenías Que tener ciertas ¿Cómo se dice? Condiciones Para poder Ser aceptada En este tipo de escuelas Y yo que bajo Mercaderas 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 Yo era muy flexible Pero No No la voy a la calle Y entonces Mi mamá Me dijo Bueno Pues vamos a A ponerte en una ¿En una escuela privada? No En una escuela Para ser Y entonces Tuve como Como cuatro o cinco meses Pero mis tíos Dos Dos de mis tíos Hermanos Son músicos Imagínate Entonces Mi tío Toca clarinetes Saxofonistas Mi tía Era flautista Y Mi mamá Me llevaba a mis tíos Como unos Ocho Ocho años No me tiré Como quince años A la De la menor Y Mis tíos Es como Mis hermanos Prácticamente ¿No? Entonces Yo era la ¿Cómo se dice? El puppy La 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 Me llevaba Cuando yo era Un teenager Y tú Me llevaba Y mi tío Le dijeron A mi mamá Esta niña Tiene condiciones Para ser Para Estudiar músico Para estudiar músico ¿Por qué No la lleva Al conservatorio Guillermo Tomás En Bueno Abacoa Porque El Guillermo Bueno Abacoa Y mis tíos Se habían Reagrado De Guillermo Tomás Y Lleva Uno de los Grandes Músicos Y Se ha Estudiado Muy Poco Muy Poquito Y Entonces Pues Yo Vivía Con mi Mamá Y Con mi Papá En El Viano Yo Era Ten Inglas De Galicia Ella Creo que No existe Es una cosa Pero Sí Sí Es un Desastre Pero Pero Mis abuelos Van Abacoa Entonces Mi Tío Le dice A mi Mamá Lleva Al niño Para que le hagan Un exámen Exámenes No Estudiaste En Lujano ¿Fuiste Con el Te acuerdo José Tudela José Tudela República Dalti En José Tudela El Hasta El Segundo Grado Entonces En Escuela En José Vio En Tercer Grado Y Yo Estaba Advantada Un Año Realmente Porque Yo Me gustaba Mucho La Escuela Yo Tenía Un Tío Ahora No Me gusta Pero Y Tenía Un Primo De Mi Papá Que Era Muy Estaba Involucrado En El Sistema De Educación Y Mi Papá Le dice Oye ¿Tú Que La Niña Puede ir Entonces Él Le dijo Voy a hablar En Escuela A ver Si Puedes Y Yo Entré En Escuela En Lo Que Es Escolar Con Cuatro Años O sea En Tercer Grado Yo Tenía Seis Años No O sea Estaba Advantada Con Un Año Cuando Voy a Hacer El Examen Me Hacen El Examen De Música Y Me Dicen ¿Qué Quieres Tocar? Porque Antes Tú Sabes Tuologías Del Instrumento Pero En Este Caso Me Dijeron Después Como Yo Tenía El Talento Para Varios Instrumentos Ellos Me Dieron A Escoger Entonces Yo No había visto En Mi Autorismo Ni Había Visto Nunca Muchelo Y El Tocaba La Flauta Que Tocaba Mi Tía A No Estaba Y Empezaba Cuando Tenía 12 Anos Más Avanzado Entonces Pues En Casa Yo Había Un Piano Porque Mis Tocaban Piano Yo Quiero Tocar Piano Y Ahí Empecé Y Nada Cuando Tú Entres En Esas Escuelas Pues Vas A Ser Música Y La Disciplina Fui Al Conservatorio En Guanabara Fui Al Conservatorio Y Vimos Tomás Tocata Alguna Vez En Teatro Yo No Sé Dónde Era Eso Pero Yo Toqué En El Busteo De Guanabara Fua Que Estaba Frente Desde Yo Salía A los Once Anos De Cuba Y Va Para Venezuela Porque El Abuelo Estuvo Preso Político Y Entonces Le Dan Un Salvoconducto Para Irse Para Venezuela Mi Abuelo Estuvo 20 Anos Preso Y Entró A la Prisión Cuando mi Mamá Tenía Dos Anos Tres Anos Y Salió Cuando yo Tenía La Prisión Y A mi Abuelo Le Sale De Prisión Y Está Como Dos Anos En Cuba Y Mi Abuelo Tenía Muchos Amigos Y Entonces Él Tenía Amigos En Venezuela Eran Presos Políticos Que Habían Salido En Venezuela Había Una Gran Comunidad De Presos Políticos Cubanos Y En El Momento Después La Negociación Aquella De Los Precios Si Se Acuerdan La Cosa Empezó En 79 Cuando Una Motobús Se Metió A la Embajada De Venezuela Después Un año Después Otro Autobús Se Metió A la Embajada De Perú Cuando Pasaron Venezuela Pues En Este Momento Creo Que Era En 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 El 80 Entonces Estos Presos Políticos Que Están En Esta Comunidad Grande Empieza A Ser Una Cantidad De De Estores Para Empezar A Sacar A Los Presos Para Que Venezuela Deviza Para Que La Gente Pueda Salir Y En Ese Momento Mi Abuelo Había Presentado Y Pues Salimos Por Venezuela ¿Tu Abuela También ? Si Todas Todas Después Vamos A contar La Pepe Pepe Es un Personaje En El Estudio Yo le digo A la Gente ¿Tú sabes Que voy a Inferitar La Más De Dice Oye Si Es un Personaje Ok Gracias Bueno Es CTA Y Todavía Trabajo Después Bueno Lleven Usted La Corre Toca Hasta El Año 62 Y Ustedes Vienen Para El Existe En 62 En El Día De Santa Teresa Re 12 15 Aterrizamos Con Un esfuerzo Extraordinario Porque No Nos Dejaban Salir De Cuba Porque Mi Esposa Camita Riera Trabajaba En Embajada Americana Y Se Le Ocurre En El Momento De Salir Yo Le Digo Por Favor No Menciones Nada Que Tú Trabajabas En Embajada Americana Pero Entonces Los Señores Ella Me Había Conseguido La Visa Porque Cuando No Iban A Casar El Consul Le Firmó La Visa Mía Para Que Yo Pudiera Venir A Los Estados Unidos Y A La casualidad Que En Medio De La Discusión Que Decían Que Mi Visa Falsa Y No Me Dejaban Salir Y Que Si Esto Y Si Lo Otro Hicieron Diez Mil Paralidades Y A Nosotros No Nos Soltaban La Gente Cuando Nos Montaban En El Avión Nos Aplodieron Por Pensar Que No Nos Iban A Dejaron Salir Pero Al Final Nos Dejaron Salir Por Un error Típico De Un Señor Que Puso El Equivocadamente Pero Ya Una Vez Que Yo Tenía Cucho Yo Podía Salir Así Que Fue Difícil El Aterrizaje Vinimos A Octubre 15 Aquí En Bayán Y En Diciembre Ya Estaban Empezando A Hacer Estión ¿Cómo Último Día De La Embajada Americana En Cuba Entonces Los Americanos También Pensaron Que Yo Tenía La Visa Falsa Y Me Metieron Ahí Donde Me Meten A Todos Los Puedes No No Además Mi teoría Siempre Estaba Claro Así Que Yo Lo Podía Defender Todo ¿Cuál Fue Tu Primer Trabajo Y El Primer Trabajo De Camar ¿Dónde? No En Un Hotel En No En Donde Vive Héctor En Miami Sí Porque Mi Cuñado Trabajaba Allí Me Digo Mira Mientras Encuentra El Trabajo De Contador Ve Ahí Trabaja Un ratico Y Te Llevas Una Propinita Y Sacas Algo Y La Verdad Que Sí Y Eso Si Tengo Que Contarse Porque Yo De Camarero Un Señor Me Mide De 4 95 Que Era De 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 Al Señor Cocinero Y El Señor Cocinero Cuando Va A Coger El Viste Va A Viste Al Piso Y Ese Piso Estaba Sucio Señor No No Se No Se Más Pero Pero No Al Más Viste Y Lo Viste A Poner Arriba De 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 Cuando Yo Le Llego Viste Al Señor En La Mesa Al Ruedo Dice Este Viste Más Rico ¿Cuál Es Ahí Está Plasmado El Ojo Que No Ve Un Corazón Que Le Sigue No, Capita no trabajó, porque ya empezamos a tener niños y se complicaba las cosas, además me costaba más caro, aunque ella hacía trabajitos, porque como ella había trabajado, la embajada americana tenía una calidad de consumidor, en aquel momento no estaba en las computadoras, pero en la embajada americana, en el departamento consular, exigían lo mismo que se hace aquí con la computadora, a tanta distancia por arriba, y tanto por los lados, y tanto por abajo, tenían que hacerlo a mano, digo, en la máquina de escribir, y aquello era, se le atraía la belleza que se producía, y hoy en día todas las computadoras se lo preparan, pero ella no conseguía hacer trabajitos así, ayudarle a decir cuándo. Ok, vamos a seguir, ¿dónde están los hijos tuyos? Tengo entendido que están por aquí. ¿Cuántos? A ver, ¿cuántos? Párense ustedes, vamos a mirar a ver. Tres, cuatro. ¿Tiene una pila de nietos, no? Mamá, tres, 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 ¿cuántas hijas tienes? No tengo hijas. Bueno, tuvimos la primera, que era una niña, pero nació muerta. Se alfó con el cordón publicado, y un día no hubiera pasado, pero en aquella época sí pasaba. Pero, señores, hay que tener fe en Dios, porque si esa niña hubiera nacido, no hubiéramos podido venir a los Estados Unidos, en uno de los últimos vuelos de Cuba, de la Panamérica. Dios tiene sus clases, y cada cual tiene que volver a los inseridos. ¿La primera coral, en qué año le hiciste aquí? Bueno, Camita llegó y empezó a agrupar entes de la agrupación católica y de la congregación mariana, y otros ex-miembros que ya habían entretenido de Cuba. Y empezó a montar un coro que cantaba en la iglesia de Santo Domingo. Pero vino, ya se empezó a formalizar el coro y cantar mucho mejor. Y asesinan al presidente Kennedy en el año 1963, y viene de Boston el Cardenal Cushy a celebrar una misa en el Bayfront Park Auditorium, en la concha del Bayfront Park Auditorium, con el obispo de Miami, que era un obispo caro. Y ahí se estrenó la Coral Cubana. ¿Qué quiere decir? Que la Coral Cubana, casi todos los participantes éramos católicos. Ellos, cuando empezó el ecumenismo, empezaron a usar la Coral Cubana para todos. Cada vez que había una actividad importante de unión de dos iglesias, la Coral Cubana cantaba. Cada vez que había cualquier cosa de actividad en la iglesia, íbamos a cantar nosotros. Y empezó ya a ser el grupo oficial que vivía, inspirado, porque canista, los llevaba como líder a todos ellos. Y ahora tenemos el privilegio de tener a Dalín y a Andrés, que sean los que los asisten por nosotros. La Escuela Musical, ¡ah! Oigan, me lo dice, todo me lo ha mandado Dios. Miren, mis hijos, mis nietos, la fe que tengo, todo me lo ha mandado Dios. Y es una familia muy linda, miren. Que le tengo que dar gracias a Dios personalmente por todo lo que tengo, y por el grupo tan lindo que me ha seguido siempre, y que ha participado con nosotros en todas las actividades de cubanía y de religiosidad oye 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 como usted quiere esa mujer pero como no lo voy a querer no porque la gente no quiere vaya yo ve, la camisa se entregó completa, entera era una mujer preciosa y en su privada mejor, por dentro y por fuera y no no podía pedir más tenía una muñeca al lado de la más linda rubia de mujer española que ella era española pero no dejaba de ser cubana porque ella llegó aquí con tres con cuatro años cuatro años y se cubanizó completa y ella seguía todos los ritmos cubanos y se ponía a disfrutar cuando no seguían los ritmos cubanos pero Camita siempre tuvo en su corazón que había nacido en España pero que tenía Cuba uno de sus primeros principales cariños que bonito igual que la abuela de mi esposa esa era era española pero oye me llamaba a Cuba vamos a hablar de Román si usted tú estás en el colegio a los 12 años tú estás en un colegio allá en Venezuela que aquí te consiguió una beca para era un lugar que era bastante caro que consiguiéran una beca bueno yo tenía 15 años cuando llegué a Venezuela no y es la diferencia ella tenía ¿cuántos años? 11 4 años pero bueno antes de continuar con esto yo quiero después no se me puede olvidar primero yo quiero reconocer a todos ustedes que están aquí escuchando toda esta novela primero primero quiero dejar bien claro que a pesar de que de la escenrona que nos ha hecho el hoy a nosotros esta noche está dedicada a Carmita y a la Puebla y yo me sentiría muy mal si yo me tomo nada de ese momento o de ese espacio en primer lugar en segundo lugar yo quiero decir que entre los miembros de la Puebla Cubana que yo he conocido todos ellos todos ellos absolutamente todos ellos tienen excelentes y hermosísimas historias cada uno de ellos podría escribir un libro con las cosas que han hecho en su vida con sus historias de amores de desamores y de todo son unas historias hermosas hermosísimas no solamente la historia de sus vidas y de lo que han pasado y del exilio que a todos nos ha tocado vivir de los países donde han venido porque no todos han venido de Cuba sino también la historia que han hecho juntos como Coral a mi me da la impresión que ustedes son una familia nada más que por leer sobre la Coral Coral están entre una familia pero yo creo que eso bueno se da por lo mismo tiempo yo creo que fue y en eso Pepe me podría corregir pero yo estoy seguro que me va a apoyar en vez de corregirme yo creo que esa fue una de las intenciones más marcadas que tenían amigos es decir era un grupo es un grupo de amigos pero tenían que vivir como una comunidad familiar y una comunidad y una comunidad cristiana pero pero en la acción porque por ejemplo siempre digo no afiliarnos directamente a ninguna parroquia en sí para que no se convierta en un coro parroquial y podamos servir más ampliamente a otros lugares en otras partes y no estamos ahí tenemos que estar todos los mismos hasta ahora aunque al final ayudamos en muchas en la acción y en muchas cosas y en crisma y increíble lo que ustedes han hecho para que de verdad lees la historia de la Coral muy hermosa muy hermosa la labor que hace y que ha hecho yo creo que eso es lo que nos tiene que estar en la acción bueno un poquito de la novela para que hoy nos digan quiero reconocer también la presencia aquí de Padre Sosa y la presencia del Padre Delvis de Cuba el Padre Sosa participó en la Coral Cubana como otros sacerdotes como el Padre Federico Candepón ¿Va a cantar también esta noche? ¿Quién sabe? ¿Va a cantar a los otros en ti? es compositor sí de música católica y de otras cosas pero tiene la música católica y las cosas que conocemos y que cantamos son muy hermosas muy inspiradas además quiero reconocer la presencia de otra pianista muy buena que nos ayuda mucho en el coro que es excelente que es Iris yo conoce la familia de Iris nosotros somos de Bahía pero teníamos un fin de año que chiquito es el norte se pagan 51 kilómetros nada exacto para su padrán que es todo el mundo anyway vamos a a lo que nos interesa esta chiquita es jovencita entonces lo que pasó lo que pasa es lo siguiente yo cuando llegué a Venezuela no pensé que podría continuar el lunes para nada mis esperanzas estaban yo dije bueno aquí hay que como decimos nosotros romperse el lomo ahora trabajar echar la familia para adelante son tres hermanos menores que yo mi papá mi mamá y salimos y mi abuela la mamá y entonces salimos cuatro familias de lo que llamaban aquel entonces allá el hogar cubano o la quinta Doña Dili en Prado del Este donde habíamos 200 cubanos en aquel momento viviendo en una casa bastante grande una casa que tenía unos nueve diez cuartos pero 200 cubanos es bastante era un refugio llegabas al aeropuerto y ibas a buscar un santo cubano que en algún momento si Dios quiere lo podemos realmente venedar como lo que es que se llamaba Joaquín Meso iba a buscar a los cubanos de donde quiera que viniera no importaba el nombre no importaba la religión no importaba el partido político no importaba nada se los llevaba y los atendía como si fueran hermanos hijos porque fue y así estuvo siendo 30 hasta que murió entonces ¿cómo vamos a llamar a la religión? es que no quiera no lo quiere decir 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 pero ella tenía yo tenía 15 yo tenía 11 17 bueno no 17 bueno la cuestión está en la siguiente para hacer el cuento muy breve entro en la escuela de la música que se llamaba el colegio Emil Friedman de Caracas un colegio realmente de gente muy pudiente y a mí el profesor Friedman me dio una beca después de dos años se tocaba el violín y me dijo mira aquí está el violín a ver tocar algo toqué lo último que había tocado en Cuba en un estudio la bea cubana de Huay por cierto lo toqué también allí y a él le gustó y me dejó becada entonces yo un día de ese año en 1980 voy saliendo de la escuela con mi violín caminando hacia la parada de los buses y cuando llego a la parada antes de llegar a la parada hay que pasar un parquecito que ya no existe lo cambiaron hicieron una autopista pero ese parque antes era un parque con una fuente es muy bonito el parque con creza y entonces al pasar por el parque venía ella con su familia caminando en dirección a la casa de Cuba a la casa del refugio que quedaba muy cerca y entonces le digo mira darle mira darle veo la familia muy interesante y se acercaron a mí porque yo había violín a ver donde había una escuela de música cerca porque la niña para que la niña siguiera sus estudios y entonces yo me quedé impresionado no con la niña sino con la tía que era mayorcita y era muy bonita y entonces pues tratando de que no notaron mi acento cubano haciéndome como de que era con acento venezolano les traté de llegar a la de mi prima y le hicieron también una prueba a ella y entró a la escuela y le dieron la beca y le dieron la beca y ahí comenzaron ustedes y entonces no entonces ella era una niña muy pequeña él tenía una novia que era chelita si porque caí o no y entonces bueno los primeros dos años estuve en la escuela y después formamos un grupo de cubanos en el silio que se llamaba la fraternidad de jóvenes cubanos libres y en este grupo de cubanos una de las primeras cosas que mi mamá tuvo la oportunidad de hacer por la comunidad cubana en Venezuela fue conseguir un sistema de equivalencia para los estudios porque los cubanos llegábamos de Cuba y no podíamos no podían entrar a estudiar sino tendrían que comenzar por ejemplo si llegaba con un nivel de sexto grado los ponían dos o tres años más atrás o si llegaban en llegábamos aquí high school tenía que volver a empezar de sexto entonces ella hizo hicieron un sistema de equivalencia hablando con la gente de educación y pudieron y en ese sistema pues entró a la ley y entraron un poco de muchachos que pudieron hacer esas pruebas de equivalencia y entrar al nivel al mismo grado entonces allí nos conocimos pero ya después trabajando en los estudios con el grupo de jóvenes pues ya un poquito más crecidito ya tenía 17 yo tenía 22 nos volvimos a ver y entonces fue diferente y como yo sabía que era encantado de valera y ahí tenía un valero y entonces en el segundo acto en el intermedio del lago de los cismes le pregunté si quería salir la lleve al balcón la lleve al balcón como la canción llévalo para el balcón y no pero la lleve al balcón del majestuoso teatro basado a Feri Reina para que viera algo algo hermoso en el balcón y cuando salimos al balcón había una de esas esculturas modernas de barriles de petróleo hasta arriba una cosa más fea que había visto en mi vida y no le pude mostrar nada bonito por afuera se tuvo que mirar hacia adentro y después nace la niña y tiene una la hija de toca se llama mamá y toca una flauta porque ella estudió porque dice que el papá quería tener una hija flauta y han hecho conciertos junto a ustedes ¿no? sí hicieron el tríptico allá en la biblia esta gente en verdad que desean esa madera se la han ganado ustedes para nosotros cuando mi hija nos dijo que ella quería ser músico ella no quería ser músico los dos fueron obligados a estudiar música cuando entraron en el middle school de Harvard Harvard sí porque ella le dijeron bueno una de esas cosas interesantes que tiene cuando llegan a los estudios le dicen bueno la escuela es por idioma ellos los dos como querían hacer cosas fáciles no estudiaron ni francés ni alemán estudiaron español y ya se lo sabían y dijeron para tener una acedura bueno y entraron por español pero le dijeron bueno o música o física y los dos dijeron música la primera vez que puse al niño en un equipo de soccer de fútbol tenía tres años y se sentó en medio del campo y dice que corremos de matra de la pregunta que tiene los mejores programas de música y fue clase cuando la idea estudió ahí era excelente ahí empezó y el varón empezó el planeta después él cambió para la trompeta después cambió para el bajo después cambió para el tronco y ahora hace computador y ahora hace computadoras pero es un músico nato todo lo que él tiene que ver con música tiene las bandas sonoras de las películas de los juegos de video de todo lo que él le haya gustado lo que le gusta es la música le entran todo con la música ¿y la niña entonces estudió 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 en algún conservatorio o estudió no la niña igual estudió en ahí en acá después cuando cuando se gradúa de high school le dice bueno ella nosotros teníamos la habíamos puesto un profesor particular de flauta todo el tiempo ¿se puede saber el nombre de él? no es fácil Fabián Fabián Álvarez un muchacho muy bueno y entonces ella me dijo mami yo voy a aplicar para estudiar music therapy yo dije ok no es las personas que tienen problemas y entonces con la música no yo hago eso todos los días entonces me dijo no y lo que le está ofreciendo la universidad que le está ofreciendo es la universidad de los yogas lo dio la universidad entonces ella no lo hizo todas sus cosas y me dijo bueno tengo que presentar una audición porque aquí cualquier cosa que tú vas a hacer con música en la universidad tú tienes que presentar una audición o cantar en un instrumento entonces ella bueno perfecto pues haz tu audición y entonces fue muy cómico porque me dice no, no, no yo tengo que presentar dos piezas contrastantes escalas y pero no importa porque yo puedo mirar la partitura no tú no vas a mirar la partitura tú vas tú vas a hacer la audición de memoria mal pero si él dice que no es memoria que si no sé qué a mí no me importa lo que diga nada de eso cuando uno va a hacer una audición a una universidad tiene que tocar la memoria bueno está bien sale como siempre hizo esa audición cuando termina la audición me acuerdo que estaba en el baño y sale la señora que estaba ahí oyendo la profesora que estaba oyendo y me dice usted es la mamá de la mochacha que entró o no y me dice ¿quién es la mamá que tiene eso? quiero decirle que en los años que yo llevo aquí que son más de 25 años como profesora como team de música nunca ningún muchacho que había audicionado para flauta había tocado la memoria que es una cosa que la impresionó y bueno le dieron un full scholarship y esa me dice acá sí me lo dice bien bien yo estudio y sombra el puente porque y ya son cuatro y la gente y la gente y la gente y la gente incluía el barroco la parte romántica y música de España de Estados Unidos de Cuba y de Argentina y de Venezuela porque ellos nacieron a Venezuela los dos hijos níos nacieron a Venezuela que están locos por ir a Venezuela y el día es un poquito así que bueno ahí entonces después vamos a contar como para Miami vamos a ir con Camila si ya por favor bueno llegan aquí a Miami y también empiezan los foros también en todas las iglesias porque parece que tenía esa personalidad de era bastante comida ella me mandaba yo tenía el programa en el foro y ella me ha mandado oye me anuncia bien porque está la cora cantando en tal lugar entonces ellos se lo anunciaban en el radio también no la conocí nunca pero siempre la ayudaba por mediación de los que me mandaron si bueno después de empezar ya todo ese tipo de actividades ya nos organizamos por ejemplo un hecho importante que yo creo que debemos decir que en el año 72 ya nos invitaban a participar en el canal 2 programas de una hora de grabación en las navidades y el primero los dos digo tres se hicieron tres seguidos y los tres programas eran de que fueron best bet o sea los mejores programas que consideraban en el día el señor Anderson que era uno de los críticos de Miami en aquella época y cada año estaba más contento que el miembro Ana María Hernández que cantaba con nosotros allá en los programas eso en el canal ¿está en la María por ahí? sí la María párate vamos a ver eso también yo puedo ver la verdad que quedaban muy lindos los programas y se unían ellos escribieron en el Miami que era la unión de dos culturas la cultura americana la cultura de nosotros los cubanos que se unían para expresar sus canciones a a las navidades y así para mí que lo hizo por dos años pero al tercer año después que se terminó vinieron a decirle ay pero aquí nosotros no queremos tantas canciones del nacimiento del niño Jesús y querían otro tipo de cosas y mire perdónenme pero si usted no quiere canciones que hable del niño Jesús a mí me da mucha pena con usted la navidad es una obra el nacimiento del niño Jesús así que conmigo no cuente y no hizo más programas también estaba tan antes en sus cosas ella cuando ella estaba firmemente convencida de algo no había tierra a cambiar una cosa curiosa que yo no quiero dejar de mencionar fue que cuando se inauguró el parque del 16 escenario en Miami vinieron todos los cortos de Miami a cantar en el parque en el 16 escenario y eso íbamos a salir por todos los Estados Unidos todos los cortos pero en el momento en que vienen las cámaras de 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 todos los Estados Unidos que nos tocaba Miami la coral cubana le tocaba cantar y apareció la coral cubana cantando por todos los Estados Unidos el Ave María ¿ok? eso dio una impresión gigante al año siguiente hicieron un resumen de una obra de todas las actividades de la coral de toda la coral y se escogieron a dos coros el Mormon Tabernáculo y la Coral Cubana de Capitán un aplauso aquí hay varios miembros que saben que nosotros cantábamos en todos los hospitales ya nosotros a cantar a todos los hospitales donde había las personas por ejemplo en el hospital canceroso que estaban la gente ya casi en los últimos días y nosotros encontrábamos personas que salían afuera de sus cuartos y se ponían a bailar con nosotros y era la última alegría que iban a recibir antes de su fallecimiento entre ellas una muchacha esa muchacha no se nos olvidó nunca una muchacha puertorriqueña esa muchacha bailó con todos los aparatos y todas las cosas y ya estaba condenada pero se disfrutó esa música y eso aunque ustedes no lo crean la alegría que le produce a una persona hacer algo por otro y ese otro disfrutar de ese algo que usted hizo fue maravilloso y Carmita eso lo hizo toda su vida cuando estaba hablando Darlene nosotros damos psicoterapia a los viejitos cuando vamos a cantar porque porque le cantamos canciones cubanas antiguas y ellos empiezan a cantar por nosotros y viene la enfermera y dice oiga esa mujer mire como está cantando si de aquí ni habla no dice nada y está cantando es que nosotros le hacemos cambiar el espíritu a la gente y ese es el verdadero propósito de que disfruten de lo que nosotros hacemos para que le sirva para ir ya me sento otra pregunta ¿ustedes tocaron en la casa no? pero ¿le cantaron a algún presidente alguna vez? no bueno a Kennedy cuando fue el presidente vamos entonces ustedes ustedes se casan vienen ¿cómo vienen para Miami? nos casamos en Venezuela en el año 88 en la en la iglesia de la Virgen de la Caridad que en Santa Paula que nos casó el monseñor Bosa Magdalena hombre santo y el padre cuenca que fue un hombre santo pero el padre cuenca buenísima persona también y pues estuvimos nos casamos y ya en el 90 decidimos venir para acá ¿le fue fácil? bueno sí ¿sí? ¿para venir? sí para venir sí yo vine con con los niños ¿pero viniste con alguna visa especial? no no vine de visita venías con la visa de turista aquí un día como ahora y se quedaban y entonces en aquella época todo cualquier cubano que solicitaba visa en Venezuela no tenía ningún problema en eso lo vamos a decir entonces en realidad cuando nació mi hijo tenía tres meses mi suegre estaba aquí y ya las hermanas de Andrés estaban aquí y entonces decidimos traer al niño para que la abuela lo conociera fue de sorpresa y me acuerdo que dejamos a Víctor en el 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 en la en la en la en la en la en la y tocamos en el y nos respondimos y entonces no sabíamos que estaba la abuela de Andrés mi mamá la abuelita de Andrés de ochenta de ochenta de ochenta de ochenta de ochenta de ochenta y ella imagínate la puerta y ve aquella y me dejó la puerta y le dije a mi vamos a salir y entonces pues ay llegué alegre entonces la mamá de Andrés no estaba estaba en el telemercado una cosa así y bueno estábamos ahí bueno pues la sorpresa es vamos a dejar al niño en el medio de la cama para cuando ella venga tú sabes entonces efectivamente y eso fue fue una cosa muy bonita después yo vine otra vez yo me quedé como durante dos meses el problema con él es que él estaba y viniendo a Venezuela porque tenía un buen trabajo él fue por mucho tiempo perteneció a los primeros violines de la orquesta simbólica Simón Bolívar en Venezuela y para entonces era muy buena orquesta sigue siendo y era el único cubano en ese momento de la orquesta y tenía que terminar su clase de grado en la universidad yo había empezado a estudiar en la universidad pero ya como había salido embarazada había parado después volví otra vez pero salió embarazada otra vez o sea mi hijo se iba un año y un mes tiene un varón y un varón ¿cómo se llama el varón? Iván C. Batista también significa que Venezuela aquí en un par de Jennifer que es venezolana y esta señora también a mi boca que yo me contó en la entrevista que le hice que si no llega a ser por Rómulo le están con una puesta él le consiguió la visa y le consiguió quien la trajera Rómulo un gran amigo de los cubanos un gran demócrata sí un gran demócrata así que vamos a dar un aplauso a los venezolanos pues bueno entre una cosa y otra realmente nos acercamos aquí en Miami en el año 92 definitivamente no ya llegando nosotros llegando aquí llegando aquí yo ya estaba aquí 3 de agosto y el 24 estaba empujando un piano contra la puerta se abría ya tenía la casa y la casa fue la mamá un año entero y después que encontraste en Miami la gente fue bien te aceptaban bien bueno tiene un buen difícil difícil en Miami de verdad fue difícil bueno yo voy a hablar de esa parte porque él venía de un training de todos los días de todos los días la orquesta donde él estaba en Venezuela tenía todos los días salvos y el sábado tenía concierto era un trabajo 10 años 10 años con los mejores conductores del mundo nos dirigió el sábado nos dirigió el sábado todo el hindú muy famoso también pero Chávez es un programa de llevar la música al interior no el sistema que es lo 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 que yo estaba en el momento en que yo vine en el 92 cuando yo vine existían en Venezuela 105 orquestas unidas parte del sistema y solamente había y habían dos fundaciones porque el que creó eso el maestro José Antonio Abreu había estudiado economía en Estados Unidos y se dedicó luego a la música hay muchas cosas de su vida que ya están muy mayores pero el sistema fue una creación de él y la idea fue esa poner en las manos de los muchachos de todos los estratos sociales no solamente de los pobres ahora se hace más énfasis en eso por culpa de todo entonces no fue Chávez Panamá porque lo que está que yo vi dicen que fue Chávez porque el documental lo hicieron para tratar de basarse de bandera con esto y han echado a perder han destruido el sistema han destruido el sistema porque lo han politizado y por eso Dudamel no fue a hablar y por eso porque cada vez que dicen algo se se ve como apoyo ¿tú tocaste en alguna orquesta típica aquí Charanquera? sí ¿tocaste con René López? en la Réalón de Miami ¿no? sí en la Miami Réalón no toqué bueno toqué con varios músicos muy buenos que quiero mucho acá de las orquestas populares de las Charanqueras toqué hicimos toqué la Charanquera Casino toqué además de Raúl cuando vinieron aquí ya cuando vinieron sí cuando vinieron acá toqué con Eduardo Guírez en la típica tropical en la tropical pero me acuerdo más de Arturo Pérez Camino que es el otro violín que he tocado conmigo siempre que toco todavía en la música tropical pero sí con varios de las orquestas de Charanquera tú vas a aprender Charanquera cubana yo no sabía absolutamente nada de la música cubana bailada ¿aprendiste algo de Brito? mucho ese hombre es uruguayo pero ese hombre llegó a los 19 años a Cuba gasista espectacular un tremendo violinista también lo entrevistamos aquí en la noche en Miami con un humor exquisito no y todo el mundo aquí John Gerardo me decía ese es padrino yo decía bueno en realidad el mundo musical de Miami yo creo que ha prosperado mucho en aquella época estaba difícil pero mi primer trabajo realmente se lo debo a un a un de la negociante una persona que tenía tiene aquí una empresa de vestidos de novio y de todas esas cosas tenía una orquesta y tiene una orquesta todavía se llama Franza Gineto y su orquesta se llama Violines Intermeso yo tengo el tipo ese Violines Intermeso éramos siete violines que íbamos a que hacíamos strong violin en las bodas y todas estas cosas pero para mí era un trabajo extremadamente difícil cineacronomento primero porque el repertorio de story no era ni lo conocía todos aquellos temas europeos y todos los temas como decir se sismó el avión ruse todos esos temas y todos de memoria todos de memoria y era caminando y tocando y todos tocaban lo mismo cuando yo me ponía porque el oído siempre me daba para hacer una segunda voz otra cosa y así no tenía que aprenderme la canción de memoria y esa etapa fue y toda la noche eran tres o cuatro horas a veces era bastante largo ustedes hicieron un concierto en el artine de contradanza que estuvo muy bueno ¿eso fue con la Coral también? había parte de la Coral pero fue Ophelia la que lo usted fue bueno cuando ya llegamos aquí y decidimos hacer Andrés y yo tocamos desde antes de casarnos hicimos un yugo y siempre siempre hicimos cosas normales de repertorio o clásico ¿no? pero dedicamos mucha de investigación de la música cubana queríamos uno conoce más de su país y del cultor y de la música de su país fuera que adentro o sea yo tocaba yo tocaba cosas en Cuba en el piano se conocen las lasas de Cervantes las lasas de Saumel es parte del repertorio y algunas veces se hace de buena es parte del repertorio del piano porque es obligado es obligatorio pero conocí con Andrés muchas cosas Sánchez de Fuentes no lo conocía en todos nosotros contrabasistas que yo fui me quedé digo yo pensé que yo sabía que te oía nosotros nos dedicamos a 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 y nos dedicamos pues a la investigación de la música cubana del siglo XIX y a los compositores y quisimos sacar cosas que normalmente la gente no toca ¿no? porque siempre el como digo el el pianista le va a tocar las las de la 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 pero 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 el coca ¿qué se llama? el boleto de buen vapor no ese es Juan 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 de esas cosas pues no se conocen realmente mucho ¿no? y entonces pues nos dedicamos a eso Juan de Dios Alfonso y si te oyes esa pieza ahí tú ves un poco de guaracha en Juan de Dios Alfonso bueno el el segundo que hicimos que se llamaba Contra Danza Pura de Bailes es porque nos dimos cuenta que de la Contra Danza pues salían muchos ritmos que luego vieron el 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 todos esos los salen pues el la contra aza y el el nosotros yo creo que tú no has habido una conferencia después de aquello vamos a dar una conferencia un día a fin para que la gente te oiga porque la verdad es que vale la pena oír te tengo que refrescar bueno si tienes buena memoria bueno ah bueno mira mi esposa que es la el manager dice que es hora de vamos a terminar calmita en que año 2007 y ahí ustedes entran o ya ustedes dan parte de la cora aquí hay dos grandes ausentes vamos a decir que tuvieron mucho que ver no solamente con el carmita y con la cora cubana sino con nosotros y con toda la historia de este sitio también uno es Monseñor Romano y el otro es una ocupación realmente que fue fundada por unos jóvenes soñadores que fue Amor en Acción y yo realmente me involucré nos involucramos en las actividades de la cora cubana cada vez que la carmita necesitaba un violín o nos llamaba o necesitaba un piano, entonces apoyaban y así estuvimos apoyando los últimos años yo creo que vimos que conocimos a la carmita realmente conocimos a la carmita en sus últimos años como directora de la coral y en vida pero me dio la oportunidad de verla trabajar en su ensayo en su casa ya cuando las cosas estaban montadas y bien porque ahí era cuando ella llamaba vamos a decir a los extraños a los que apoyaban pero la primera parte no la conocimos sabía como era al principio luego en conversaciones con muchas personas de la coral pues como ella comenzaba como trabajaba como hacían las cosas y es muy interesante otra cosa muy interesante fue en el mismo momento en el mismo momento en el mismo momento te digo que se hicieron cargo de la dirección de la medicina ella muere el día de la maculada 8 de diciembre del 11 para que tengamos una idea y el 11 de abril del siguiente año murió Monseñor Román del 12 muriendo carmita Monseñor Román a nosotros nos llama un día después de misa y nos dice ese proyecto de carmita de la coral cubana no se puede morir carmita no puede haber trabajado tanto para que eso de pronto ahora no se sabe que no se queje no se pasa y entonces nos pidió porque ustedes nos ayudan y no se encargan de punto yo tenía un cuadro del morro de Santiago de Cuba y él estaba enamorado y se lo regalé y estaba fascinada sobre vos lo que usó en el cuarto de él y yo dije con tantos cuadros que tengo en casa que era una pintura y era un hombre que me dio las gracias que estaba pendiente de todo no, no, no que hombre más me da la idea también de una persona que le interesaba la parte cultural la parte de la vida del pueblo la parte religiosa o por su manera espiritual pero esa parte cubanía que la coral llevaba y que sigue llevando porque yo creo que bueno fíjate que el camisa no ha muerto no mira con estos dos muchachos que están jóvenes todavía aquí tenemos para la corral ¿alguno tiene alguna pregunta así que vale la pena no podemos mucho para la corral porque tiene que cantar yo no voy a hacer preguntas yo no voy a hacer un comentario ok yo no voy a pagar esta cosa yo estoy teniendo de la corral cubana a mis 15 años de verdad cuando ensayábamos en San Michael y no sé cuál de los hijos suyos conoces por el primero Sanita no sentaba no we know en dicen Sanita no sentaba en su tipo de niños arriba de cien en lo que ensayaba imagina y una vez fuimos a Gainz ¿te recuerdas? sí nos divertimos mucho era un club de estudiantes cubanos pero que le pusimos a cantar allá y Pepe antes de cantar sacó escondidas una botella de rojo y le dio un trajito de nuevo sin que el capítulo lo supiera quiero decirle esa tradición no se ha perdido el jalabito a cargo de Aceria por favor Aceria ponte de pie que empieza a repartir porque ahorita tenemos que cantar no hay tiempo para vocalizar ¿qué tiempo van a necesitar ustedes para cantar más o menos para saber bueno 10 minutos de vocalización sería bueno 5 o 10 minutos podemos hacer un intermedio pequeño sí claro claro mientras tanto ¿tú quieres que yo pase para acá? y ustedes siguen preguntándole a Pepe lo que venga para acá va a oír va a oír por favor yo quería que más bien los matrimonios se hagan rapidito que se hagan matrimonios que se han casado estando en la torre matrimonios los matrimonios que se hagan por su casa te hagan por su casa pate lamas el año 95 En el año 95, vi por las celdas del Mar de Aris. Por la nena de cuerpo vivo, y a la mariposa y un mambí. Por la nena de cuerpo vivo, y a la mariposa y un mambí. Por la nena de cuerpo vivo, y a la mariposa y un mambí. Por la nena de cuerpo vivo, y a la mariposa y un mambí. Por la nena de cuerpo vivo, y a la mariposa y un mambí. Por la nena de cuerpo vivo, y a la mariposa y un mambí. Y a la mariposa y un mambí. Por la nena de cuerpo vivo, y a la mariposa y un mambí. ¡Aplausos! 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 ¡Apausos! ¡Apasan, Dios míos! ¡Apaso! ¡Aonta! ¡Alas l brillas avanzan! ¡Alas l…¡Apaso! ¡Apaso! Todo es, todo es, todo es, cuédate, porque no te vayas, cuédate, cuédate Jesús. Puedes ser vos, lo mismo que un día los dos te mandamos. No te vayas, Señor, no te vayas, Señor. Puedes ser vos, lo mismo que un día los dos te mandamos. Son las sombras, las sombras avanzan, todo es, todo es, cuédate, porque no te vayas, cuédate Jesús. Puedes ser vos, lo mismo que un día los dos te mandamos. No te vayas, Señor, no te vayas, Señor. No te vayas, Señor, no te vayas. 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 con el matrimonio, el creador. Hermosa pura de ángel, el cielo, es con el cabello, el espíritu, 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 Y a nuestras paredes aquí nos vemos a su amor, que con santo valoración el cielo es un regalo, que nos brinda Dios. Y a nuestras paredes aquí nos vemos a su amor, que con santo valoración el cielo es un regalo, que con santo valoración el cielo es un regalo, que con santo valoración el cielo es un regalo, que con santo valoración el cielo es un regalo, que con santo valoración el cielo es un regalo, que con santo valoración el cielo es un regalo, que con santo valoración el cielo es un regalo, que con santo valoración el cielo es un regalo, A ti guarda, señores, a tu amor. 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 Muchas gracias, señores, a tu amor. A ti guarda.